La Contraloría General ordenó la Dirección de Previsión de Carabineros a DIPRECA invalidar 11 pensiones de Gendarmería porque están mal otorgadas. Vamos a profundizar en el tema tomando contacto con Sebastián Fuentes a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Seba? Ya te vemos en pantalla. ¿Qué tal? Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Son 11 y entre ellas se encuentra Miriam Molate, la ex señora del diputado Osvaldo Andrade. Queremos conocer detalles respecto a esta decisión de la Contraloría que decidió representar esta petición de irregularidades administrativas. Y es por eso que estamos junto con Juan Carlos Orellana, presidente de la ANFUP, para que nos entregue más detalles respecto a esta situación. Bueno, ¿cómo lo toman ustedes como parte también del sistema de Gendarmería esta situación donde finalmente se terminan invalidados estas 11 pensiones? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, nosotros queremos decir acá que el Contralor trata de esculpar su propia esculpa dado que él, cierto, firmó resoluciones sobre 60 UF y está la señora Miriam Molate. Bueno, nosotros consideramos que aquí los dictámenes no son retroactivos. Esto lo tendrá que ver DIPRECA caso a caso, cierto, escuchando las partes de los afectados. También creo que el Contralor ha violado también el principio de la confianza también de los interesados. Y lamentablemente con esto demuestra el Contralor que tiene un desorden internamente dentro de la Contraloría. Nosotros consideramos que el Contralor General de la República no puede legislar. Aquí hay que parar esta situación del Contralor. Yo hago un llamado al Poder Legislativo, cierto, con respecto a este tema, dado que ahora le quitó, digamos, como un beneficio que tenía Carabineros de Chile, como es la asignación de riesgo. Esto va a traer graves consecuencias al gobierno políticamente. Y frente a esta situación, ¿por qué razón? Porque si lo ponemos en el caso de los Carabineros, los Carabineros, cierto, no van a querer arriesgar su vida frente a determinados hechos. O sea, ellos reguardan la seguridad interna de un país. Nosotros los funcionarios de Gendarmería con esta situación, lo que hace el Contralor nuevamente es estigmatizar a un grupo de funcionarios de Gendarmería, más de 20.000 funcionarios por un grupo muy pequeño de personas. Y en ese sentido, ¿cómo lo toman ustedes? Porque ahora se está regulando el sistema de pensiones a 60 UF, en el caso de las personas que tengan una carrera de más de 30 años. ¿Cómo los va a perjudicar en la interna, por decirlo de cierta forma, esta situación de estas 11 personas? Claro, la verdad que viene a perjudicar, digamos, porque va a haber un éxodo de funcionarios con 20 años de servicio. Yo creo que todos van a hacer abandono del servicio de Gendarmería de Chile. Y no me cabe la menor duda que en Carabineros también. Entonces, claro, obviamente eso trae graves consecuencias a un país, ¿cierto? Y de alguna u otra forma, no pone, digamos, regular la estabilidad de un país. Entonces, frente a esa situación, claro que trae consecuencias. Y además de eso, nosotros aguantamos 30 años dentro de la institución preso, por lo demás, porque vamos a tener una pensión razonable. Y hoy día, ¿cierto?, el contralor con todo este tipo de situaciones, ¿cierto?, que él está legislando. Una persona, que extraño que en un país unitario como es Chile, una persona, legisle. Entonces, frente a esa situación, nosotros nos vemos perjudicados. Y respecto a las pensiones. Entonces, nosotros hemos dado a conocer y se ha conocido públicamente estas millonarias pensiones que recibían estas 11 personas, entre ellas la ex señora del diputado Valdo Andrade. Pero en la realidad, ¿cuánto puede llegar a tener una pensión una persona que ya lleva hasta la última etapa de su carrera en Gendarmería? ¿Y cómo queda ahora? La verdad, las cosas que las personas que con 30 años de servicio dentro de Gendarmería, ellos deben de tener un sueldo razonable a raíz de la función y la responsabilidad. Un director no se puede llegar más allá de 3 millones y medio de pesos. Obviamente, y de ahí se respeta el principio de la jerarquía hacia abajo. Pero para lograr uno, por ejemplo, en el caso de nosotros, los oficiales, para lograr un sueldo razonable, tengo que estar 30 años preso al interior de un establecimiento penal. Entonces, por eso nosotros aguantamos, digamos, todo lo que es la violencia, las pendencias, riñas, al interior de las unidades penales, es por esa situación. Y hoy día, ¿cierto?, se nos cambian las reglas del juego. Y esa es una situación que nos tiene bastante desconcertados a todo el personal de Gendarmería. Algunas personas habían señalado que esta 60 UF como tope igualaba en la cancha. ¿Ustedes tienen una opinión distinta respecto a eso? Primero que todo, yo creo que cuando uno hace comparaciones, hace análisis comparativo, obviamente esto se vuelve odioso. ¿Por qué? Porque yo no le puedo envidiar el sueldo a los jueces, porque los jueces tienen una pensión que no es comparable con la que gana un gendarme. Entonces, cuando nosotros hacemos esos tipos de análisis, resulta odioso. ¿Por qué razón? Porque si yo no hubiese entrado a Gendarmería de Chile, al sistema DIPRECA, habría estado, digamos, en AFP. Entonces, nosotros, los funcionarios de Gendarmería, entramos a ese sistema. Entonces, hoy día no nos pueden cambiar las reglas del juego. Ahora bien, nosotros si queremos igualdad en el país con respecto a eso, copiemos el sistema que tiene Cuba. O sea, desde la Presidenta de la República hasta el último funcionario público, ganemos todos iguales. ¿Ha podido conversar con el Director de Gendarmería luego de su asignación? ¿Han cambiado un poco las cosas al interior de la institución? Primeramente, sí, hemos sostenido reuniones con el Director Nacional de Gendarmería. Hemos tratado algunos temas importantes. Pero es Gendarmería de Chile, la verdad, las cosas que necesita una cirugía mayor. En realidad, Gendarmería ha habido en este último tiempo un desorden. Y la verdad, las cosas que esto es igual como una junta médica para poder operar. Se necesita una junta médica para operar este servicio. Dado que, por todo este tipo de situaciones, que lo enmarca dentro de las instituciones más desordenadas dentro de la Administración Pública. Respecto a la Ministra de Justicia, se congeló ya la acusación constitucional, pero se está analizando realizar de todas formas este nivel acusatorio. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿La Ministra debe seguir en su cargo? ¿Debe dar un paso al costado? ¿Han visto una buena gestión de parte de ella? ¿Hace Gendarmería? Primero que todo, con respecto a la Ministra de Justicia, es que hay dos cosas que son fundamentales que uno tiene que evaluar y comparar. Lamentablemente, las decisiones dentro de los servicios públicos las toman los jefes de servicio. Entonces, en ese sentido, las responsabilidades son de los directores y jefes de servicio de cada estamento, ya sea de Gendarmería, Instituto Médico Legal, Defensoría, ¿me entiendes? O sea, en esa dirección, la toma de las decisiones son de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, muy bien, que tengan buen día. Bien, y conversamos con Juan Carlos Sorayana, presidente de la ANFU, entregándonos más detalles respecto a esta decisión de la Contraloría de rectificar las pensiones contra 11 personas que se encontraban funcionando en la institución. Bien, pues, Seba, gracias por esas primeras reacciones después de conocido este fallo de la entidad Contraloría. Nos vemos pronto.